No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Y solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale Me calienta y estoy muy solo aquí Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba de besos La llevaba la locura Y ahora estoy muy solo aquí Buscándola de besos Y ahora estoy muy solo aquí Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Dígale 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 Gracias.